Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HL, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Batman Tectar Game Series, chicos, vamos por el capítulo 3, antes de empezar, antes de comenzar este capítulo nuevo, deciros a todos que muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo que estáis dando al canal, muchísimas gracias por verme, también deciros que vamos a ver un poquito de los extras, un poquito del codice ese, antes de empezar cada episodio los estamos leyendo porque cada vez que empezamos un episodio o terminamos, lo van actualizando, ¿vale? Es esas informaciones sobre los personajes, sobre la ciudad de Gotham que nos dan cada vez que terminamos un episodio, cada vez que pasa algo en la historia, ¿no? Vamos a ver los extras, vamos a ver el codice, creo que no se ha actualizado, o sí, por ejemplo este. Park Rome, Gotham City, el lugar donde asesinaron a mis padres, mi infancia acabó en el callejón frente al teatro Monrach y en ese mismo lugar el resto de mi vida comenzó, violentamente, exceptuando el hecho de haber instalado una placa en su honor. Me he asegurado de que el callejón conservara el mismo aspecto que en la noche en la que mis padres murieron, porque tendría que intentar eliminar lo que nunca debe ser olvidado. Lo que en verdad necesito es entender el porqué de su muerte, esto lo que averiguamos un poquito en el episodio 2, ¿vale chicos? Entonces este codice es del episodio 2, callejón del crimen, que no lo vimos, entonces está bastante bien verlo ahora. Después no sé si han actualizado estos codices, si no lo han actualizado, fundada por mis antepasados, no, no han actualizado eso. Y creo que no han actualizado ningún codice más, que sepamos. Pues yo creo que ya no hay ningún codice que podamos ver más, ni actualizado, porque no nos sale aquí, ¿vale chicos? Entonces vamos a empezar ya con el episodio y vamos allá chicos. Episodio número 3, Nuevo Orden Mundial. Con Gotham al borde del abismo y Bruce en el punto de mira, surge una nueva generación de supervillanos que amenaza con derrotar las instalaciones que hasta ahora han ocupado el poder. Vale chicos, comenzamos con Batman The Tetsha Game Series Episodio 3. Anteriormente en Batman The Tetsha Game Series... Esto es lo que le pasó a Falcone. La tía esa loca. Bueno, que en realidad no es su culpa. Y si, estoy con Bata porque hace frío. Tengo un frío horrible. De hecho ya ha salido el cuarto capítulo. Entonces cuando terminemos este, jugaremos el cuarto, cuando lo tengamos. ¿Estamos solos? Sí, estamos solos. Vamos a salir de aquí. Ahí fue cuando la que intentamos besar. Just so we're clear. You and me. We're on shaky ground. Jim, listen. No, listen to me. The excessive violence. It can't go on. So sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. Esto es ya lo último que vimos. We need a new moderator. You there. Yeah. Thank you for volunteering. My downtrodden brothers and sisters of Gotham. You have nothing to fear. We are the children of Arkham. Somos los hijos de Arkham. Bueno gente, seguimos y empezamos esta grandiosa historia. Esta serie y los juegos varían según las decisiones que tomes. La historia está personalizada a tu estilo de juego. Hospital General de Gotham. 8 y 45 pm. Las 9 menos cuarto de la tarde. Tarde-noche. Recordemos que a Harvey le quemaron la cara con un foco y se va a convertir en dos caras. ¿Por qué me salvaste? En... Es bueno tenerte a mi lado. Necesito a ti como un ally. Entonces todo se basa en estrategia. No creo que puedo hacer esto. ¿Qué estás hablando? No quiero ver qué... No puedo. ¿De acuerdo? Tengo que ir. Lo siento. Solo voy a ir. Te necesita. Harvey te necesita. Es como la novia algo raro que tienen. Lo siento, Bruce. Quiero que pudiera. Lo puedes. Es mi culpa que está ahí. No tengo nada que decirle a él que le haría esto mejor. Por favor, Bruce. No te diga que estaba aquí. No creo que lo entendiera. Fue drogado y posteriormente asesinado al alcalde Hill. After a rather lackluster election, Mayor Dent was sworn in from this hospital bed. Word is, he's still recovering from major injuries. Hey, Bruce. Lo siento mucho. Harvey, I am so sorry this happened. Hey, come on. It's not your fault. Uf, como tiene la cara, chaval. Uf. Tiene la cara horrible, macho. Seguro que quedó como nuevo. Hostia, es que como tiene la cara, chaval. Ahí está preguntando por Selena. Quizás esté ocupada. Hemos mentido ahí, pero bueno. He'll hear from her. Easy for you to be optimistic about women. Pretty sure no one ever loses Bruce Wayne's number. I am glad you're here, though. God, it's been furiating. Just sitting here and having nothing but time to think about what happened. I wish I could make myself turn it off completely. I'm watching footage of the debate over and over. Look at me. Preaching it. What a great guy you are while I go and get my face bashed in. It's easy. Every new station is showing it. Just regurgitating the same old soundbites. Don't do this to yourself. There's nothing you can do to change what happened. Replay that moment will only drive you crazy. Yeah, I know that. But here I am. Trust me. Confía en mí. Tienes que dejar de hacerlo. Es verdad, porque si no empiezas a darle vueltas y vueltas y vueltas. Penguin would have just beat me to death right there in front of everyone. He wanted to. Apagar la televisión. El pingüino y el maníaco de la pantalla. Que creo que es el espantapájaros. Gotham corre peligro. Sí, le di bien. Este tío quiere salir ya esta noche. Joder, tío. Olvídate de los putos votantes. ¿Tú sabes cómo tienen la cara? Eres un rebelde. Lo dices como si fuera algo malo. Tú harías lo mismo. Mi padre nos traicionó. Si yo puedo superar eso, entonces tú también puedes superarlo de tu cara. Hiciste lo que tenías que hacer. No tienes que explicarme a mí, Harvey. Fue la palabra correcta para la campaña. Entiendo. Pero aún así, te abandoné cuando me necesitabas. Eso no es el tipo de amigo que quiero ser. El símbolo de Batman. Nos están llamando, chicos. Hay que ponerse el traje. Es una manera de obtener la atención de los chicos. Y mira, debería ir, Harv. ¿Ya? ¿Qué más tienes que hacer? Mi asistema no estará aquí por otra hora. Alfred me necesita. No me gusta nada la parte de la cara que tiene. Toque mala. Parece malo, tío. Es como ver una parte buena de ti, ¿no? Y una mala. Es como si fueras bueno por un lado y malo por otro. Batman's Detectal Game Series. Nicole Martin's Detectal Game Series. Nicole Martin. ¿Es los hijos de Arkham? ¿Puedes confirmar? Negativo. Están tomando shots a nosotros cuando nos acercamos. Entendido. Están viendo. Están viendo algo. Están pensando en algo. Un poco de ayuda sería agradable. Están en ahí, ¿vale? Oh, sabían que estaríamos ahí, Jim. No tenemos suficiente oficios para lidiar con esto. Vale, pues aquí vemos a Gordon que necesita ayuda de Batman. A ver qué nos dice. Eh, funcionó. Bueno, ha funcionado. Estoy aquí. Me aprecio. Lo que son cosas un malo. Me gustaría que te arrestas, que te vayas a la ayuda. Pero la verdad es que estamos desesperados. Estoy llamando una truza. Solo para esta noche. Trae me a la velocidad. Sí. Rene Montoya. Uno de mis officers. El que trató de me disparar. Lo sé, pero escucha. Ella está tratando de aclarar su nombre después de esos animales manipulados para matar Falcone. Ella es supuestra estar en leave. La que disparó a Falcone en la cabeza, ¿vale? Tú dejaste que se volviera corrupta. Pregúntale a Coblet Pot. Ask Oswald Cobble Pot. Cobble Pot? Bueno, bring him in for questioning. Gordon, this is Schultz. Over. Gordon here. We got a problem with the mayor, sir. What happened? Is he okay? I don't know. We lost him. He took off and left us behind. Christ, one more crisis I can't deal with right now. We gotta keep both Montoya and Dent safe. Somehow. I'm on it. You there? Always. Launch the drones. I need eyes on the city. Lucius has made some upgrades. I'll let him explain. Who are you talking to? You got a whole team or something? Give me a moment. A little busy at the moment, Jim. Say no more. All right. Patching you through to R&D in Wayne Enterprises. Batman, so listen. The first model was only equipped for visual surveillance. But seeing how you use them at the skyline, I thought you'd need an audio feed as well. The microphones are incredibly sensitive. They can pick up sounds from up to 500 yards. In some cases, you'll even be able to hear through walls. Like X-ray peering. Justo lo que necesitaba. Thank you. Being one step ahead of Batman, it's kind of my job. ¿Quién es el tío negro ese? I don't know where he might be. Montoya's car was spotted crossing the bridge to Arkham Island. Could be where the handoff is happening. What about Dent? Probably headed to his acceptance speech. They just left the hospital and we lost sight of him. Vale, hay que decidir... O viajar o escuchar. Aquí están en coche, que sería bastante épico. A ver. Vale, vamos a escuchar esto. Barrels are this stuff to transfer. Not a big window to unload all that. They said they wanted it done tonight. So, it's gotta be done. You want to argue with them? Be my guest. You just keep an eye out for that cop. Nobody move. This is the police. Vale, a Harvey. O ayudar a la... Policía. Creo que vamos a ayudar a la policía. Ya que Gordon nos ha venido a buscar. Vamos a viajar. Episodio 3. Nuevo orden mundial. Qué guapo. Qué guapo el foco. Vale, gente. Pues ahí vamos con el Batmóvil. Qué imagen más bonita de la playa. Por Dios. Cuidado. Aquí está Batman. ¿Qué pasa aquí? Cuidadito con las armas. Se las carga el diablo. Cuidado con los cuchillos. Que apuñalan. Cuidado, eh. Cuidado ahí. Que los puños también. Cuidado con el Batacran. Muchas gracias. Toma, colleja. Cuidado. ¡Vete a por él, Batman! Dale una hostia. Mierda. No me acuerdo de ese combo nunca. ¡Al suelo! Ese combo de las dos teclas... Cuidado. Cuidado. No te voy a disparar, ¿verdad? Yo pensaba que estabas un peligro. Pero... Estaba mal. Nosotros tenemos problemas más grandes ahora mismo. Bueno, ahora está con nosotros. La teniente. ¿Puedes perderme? Estos chicos me han dado a caer. Te perdono. Ya está. No hable más. No es bien. Es en el pasado. Te perdono. Recordemos que tenemos que volver a traerla al campo del lado bueno, ¿sabes? Que no se vuelva corrupta. Tienes buenos instintos. Tienes buenos instintos. Tienes buenos instintos. En el chat. Parece que Gordon está con ellos. Alguien tiene que ayudar a Gordon. Saben que viene. ¡Va! Voy a ver lo que puedo encontrar aquí. No me lo he dado. Vale, pues hemos ayudado a la policía. Pobrecita que estaba ella sola aquí intentando acabar con el mal. Eso no puede ser, ¿eh? Aquí... Intentar acabar una solo. Vale, hay un topo muy corrupto en la policía, dentro de ella. Ahora tenemos que ir a ayudar a Harvey, supongo. Porque están a puros, Harvey. Ahí vamos con nuestro backmobile. ¡Oh, qué guapo cómo sale del coche! De hecho, no es descapotable, pero se hace. ¡Oh, qué chulo! Me gusta tu máscara. ¡Malete! Dent hizo eso. Creo que los chicos de suerte es que Dent le dio antes de lo que tú lo hiciste, ¿eh? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, diga. Todos sabemos cómo operas. Estás intentando esta rutina de cielo muy bien, pero no lo compro por un segundo. Al menos este uno murió rápido. Tenemos nuestros ases enviados a nosotros. Saben que estén viniendo. ¿Cómo? Hemos usado un canal seguro. ¿Estás diciendo que tenemos un leque? Gordon, a la comandad. ¿Quién ahí? Comandad, aquí. ¿Qué es, Gordon? ¡Puérdela! ¿Qué? Ha sido comprometido. Los niños de Arkham están escuchando en las comunicaciones de la GCP. Gordon, Gordon, a la comandad. ¿Estás comprado? Voy a buscar esto. Voy a dejarles saber lo que encuentro. Estaban pirateando el mismo canal. Que la policía. Entonces, sabían todos los pasos, dónde iban a estar, qué iban a hacer y todo. Interesante, ¿eh? Muy interesante. A ver, Batman, ¿qué pasa? ¿Qué sucede ahora? ¿Bruce? No entiende nada. Tengo que ir a la torre de Wayne para investigarlo. Sí, de acuerdo. Si la publicidad se encuentra, la policía no puede comunicar. Joder. Lucius tendrá las respuestas. No estoy seguro de nada ahora mismo, pero Lucius tendrá las respuestas. Tengo una sensación de que solo hemos visto la parte del ácido. Espero que no nos deshacen, señor. Tengo a Lucius en la línea ahora. ¿Bruce, estás ahí? Estoy mirando este dato que Alfred me ha enviado. Es un malo. Tengo que saber lo que los niños de Arkham están haciendo. ¿Cuánto rápido puedes descryptar? Sí, es que para allá vamos, para la torre Wayne, chicos. Vamos a la torre Wayne a descifrar esa señal, ¿no? Para saber dónde están ahora mismo los malos. Los hijos de Arkham. O de Gotham. Torre Wayne, 7 y 25 y 29 AM. Siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana, Lucius. Te encuentro en el labo. Algunos aspectos de los niños de Arkham surveillance son preocupantes. ¡Gracias! ¡Bruce! ¡Chairwoman! Me resulta raro, ¿eh? ¿Qué hace esta aquí? Encima en nuestro despacho. He llamado para una reunión de abierta de abierta. No estaba contigo sobre eso. No te fuiste invitado, Bruce. Estás el tema de la discusión para la abierta. Quieren decidir cuál será tu futuro en esta compañía. Si te despedir o no. Tienes que entender, Bruce. Esta compañía es más grande que cualquier individuo. Tienes que despedirme. Es mi compañía. Yo levanté este imperio. No me pueden fire. Es posible que lo puedan. Es la solución más lógica. Con el negocio en Jeopardy. No significa que tengo que concluirlo, pero... Bruce, tengo algo. Tienes que irse aquí. Ahora. He trabajado con tus padres por años. Y no los de ellos me dieron ninguna indicación de juego malo. ¿Cómo podrías haber conocido? Bruce. Dile eso a la Junta. Y go tell that to the board. ¿Qué piensas que estoy tratando de hacer, Bruce? No soy tu enemigo. Debes recordar eso. No olvides quiénes son tus enemigos, Mr. Wayne. Véjate a encontrarte después. Bueno, pues me quieren echar de mi empresa. Vamos a bajar con Lucius. Abajo. A ver qué nos tiene preparado. Una puerta secreta. ¿Qué ficha será? ¿Esta o esta? ¿O esta otra? Vamos a mirar. ¿Puede ser este peón? ¿Puede ser este? ¿Puede ser el caballito? ¿Puede ser la dama? ¿Puede ser el rey? ¿Puede ser el rey blanco? Es el caballito negro. Mmm, torsante. Oh, vamos a pulsar el botón como Trump. Encima rojo. Vale, tenemos que poner nuestro ojete aquí. Soy Wayne, hombre. Llévame abajo con Lucius. Vale, llegamos a la parte de abajo, chicos. A hablar con Lucius. A ver qué nos tiene preparado. Creo que este es el que nos prepara todos los artilugios. Todos los chismes que tenemos. Sí, exacto. Este es el negrete que nos prepara todo. Eso es verdad. Si perdemos la empresa, Batman se queda sin nada. Esto disminuirá. Entonces, ¿qué se trata de hacer? Bien, estoy contento. Estoy contentos de esto, pero no estoy tan seguro. Ahora mismo, descubrirles como los niños de Arkham están espying en las policías es más importante. ¿Qué tienes? Es Wayne Tech, Bruce. Como sabes, Wayne Enterprises es un gigante telecomunicaciones. Si alguien se sienta, digamos, construir un puro en ese Tech... Empecemos por las malas noticias y que nos llevemos el palo duro Si los niños de Arkham tienen acceso al mismo sistema, ¿sabes eso que saben mi identidad? Parece que solo han accedido al GCPD hasta ahora, no hay mucha actividad de otra vez Voy a ver Alfred Warren Gordon, el GCPD tiene que salir de sus dispositivos de tech Wayne Se está volviendo bastante interesante ahora Alfred, tengo novedades y ahora...